¿Qué es la corrupción en el Paraguay? Ya estoy en compañía del doctor Michel Seligson, fundador del proyecto de opinión pública en América Latina y también con la doctora María Feranda Boidy, que es la coordinadora regional. Y la pregunta que les lanzo ya directamente es, ¿cómo estamos en cuanto a índices de corrupción en Paraguay? Bueno, si pensamos en las percepciones, es decir, en lo que creen los paraguayos que sucede con la corrupción, estamos igual que en el 2006, que fue la primera vez que hicimos este estudio en Paraguay. La encuesta del barómetro de las Américas, que lleva adelante el APOP, es un esfuerzo por medir las actitudes hacia la democracia en el continente que se hace cada dos años y en Paraguay comenzamos en el 2006. Y desde entonces, en una escala de 0 a 100, donde 0 es nada generalizada la corrupción y 100 es muy generalizada, el promedio para Paraguay está en el torno de los 70 y bastante por ciento. 77 con 8 es el promedio para 2014. Es bastante. Es alto. No es el más alto de la región, pero es uno de los más altos. ¿Pero quién está después? ¿Venezuela? Bueno, varía mucho. Aún no tenemos los datos para 2014 porque el trabajo de campo aquí en Paraguay se realizó en enero y esto lleva un tiempo de procesar y auditar los datos para después poderlos hacer públicos, cosa que estamos haciendo en estos días aquí. Y en otros países estamos todavía en etapa de finalización de relevamiento de la información. Pero la percepción es una de las cuestiones en relación a la corrupción que medimos. También medimos la experiencia directa con la corrupción. En la POP creamos un índice de victimización por corrupción, que lo que hace es reunir las respuestas que nos dan los entrevistados en cuanto a si le solicitaron una coima en el pasado o no, en el último año. Y a través de estas preguntas que interrogamos en una serie de ámbitos, sabemos que el 28% de los paraguayos fueron víctimas de la corrupción el año pasado. Y este es el valor más alto de la serie, aunque ha ido oscilando con el tiempo. Bueno, que es un dato bastante significativo. Ahora, cuando los índices son tan elevados y estamos hablando de percepción ciudadana, ¿se hace un contraste del nivel de denuncia, por ejemplo, y cómo reacciona la estructura estatal ante casos de corrupción? ¿O eso no forma parte del estudio que ustedes realizan? Eso no forma parte del estudio que nosotros realizamos porque nosotros nos concentramos en lo que nos dicen los ciudadanos en la encuesta. Lo que nosotros hacemos es una encuesta nacional que es representativa de todos los paraguayos y paraguayas en edad de votar. Ahora, ¿sí se tiene, por ejemplo, las circunstancias más comunes en las que un ciudadano puede ser víctima de un pedido de coima o de un hecho de corrupción? Exacto. Consultamos si un policía le solicitó una coima, si un oficial militar le solicitó una coima, si un empleado público, aquellos que tuvieron trato con los juzgados, les preguntamos si tuvieron que pagar una coima allí, o en los hospitales, o los que tienen hijos en la escuela. O sea, tratamos de medir la corrupción en los distintos ámbitos que son más pasibles de que ello suceda, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la interpretación que se hace a los resultados que tienen? ¿Qué indica o cuál es el argumento posterior a que un país como Paraguay tenga más del 70% como índice de percepción de corrupción? A ver, los resultados siempre deben de ser mirados en el contexto, ¿sí? En el contexto de lo que pasa en los demás países y también de lo que ha sucedido en Paraguay a lo largo del tiempo. Pero además también prestando atención al momento específico en el que se hizo el trabajo de campo, ¿sí? El relevamiento de información, las encuestas directamente las hicimos en enero de este año. Y entonces, como decimos siempre los que nos dedicamos a la opinión pública, la encuesta es una foto de las percepciones en ese momento. Hacía muy pocos meses que el gobierno había tomado posesión del cargo, y entonces la evaluación de enero o las percepciones de enero tal vez no sean necesariamente las mismas que recogeríamos si hoy hiciéramos el relevamiento, ¿sí? Porque le dimos como muy poco tiempo al gobierno de estar en funciones para que las evaluaciones reflejaran justamente lo que los ciudadanos pensaban del gobierno acá. Y probablemente esta muestra se tomó en momentos en que el gobierno de Horacio Cartes estaba afanado en hacer bien las cosas. Así que hay que ver cómo con el transcurrir del tiempo y para poder lograr quizás sistemáticamente mayor adhesión o por alguna estrategia paralela que se pueda dar, si es que se mantiene o no estos indicadores. Ahora, para Paraguay, en la toma, en la muestra que ustedes hicieron en enero, ¿los indicadores son preocupantes o está dentro de lo que en la región sigue siendo normal? Depende de quién es preocupante. O sea, que somos extranjeros. Uruguay, norteamericano, y depende, ¿no? Para mí, pensar que 18% de la gente dice que han tenido que pagar una coima a una gente de policía en el último año, es preocupante. Pero no tan preocupante como en otros países como Bolivia y Haití, que eso sube al 60%. Es increíble. Entonces, hay que ver, mientras en Chile, por ejemplo, es como 5%. Entonces, hay diferencias. Y hemos encontrado que desde 2006, más o menos, es estable. No hay cambios abruptos. Y lo lamentable es que no está bajando. Eso es lo preocupante realmente. Eso es para mí, sí. Debería ser. Ahora, ¿qué mide esto? ¿La vulnerabilidad de la ciudadanía o la fragilidad de las instituciones del Estado? En algún sentido, mide las dos cosas. Porque la percepción, sí, tiene más que ver con la sensación ciudadana. Pero la experiencia, no. La experiencia habla de cosas que efectivamente han pasado a los paraguayos en el último año. La buena noticia, si se quiere, en torno a esto, es que le preguntamos también a los paraguayos si creían que se justifica pagar una coima. Y la abrumadora mayoría dice que no. O sea que tenemos experiencias de corrupción que permean diversos ámbitos. Tenemos una percepción generalizada de que existe corrupción entre los funcionarios públicos, pero también está generalizada la creencia de que eso está mal. Ajá, que es positivo. Eso es positivo porque sugiere que hay terreno para hacer medidas en el combate a la corrupción. ¿Hay casos, por ejemplo, en países de la región donde la gente admita que pagar una coima es algo positivo? Sí, dicen que es eficaz, que funciona. Pero no están contentos con esto. La mayoría de la gente dice que sí funciona. Logro lo creer, lo que quiero. Es que hecho en países como el nuestro, y esto es algo que se conoce a voces, que quizá hay un pequeño sesgo cuando uno es sometido a una encuesta y quizá no responda con toda la apertura que en realidad debe hacerlo, es que se sabe que muchas veces para hacer trámites en instituciones públicas o para acceder a algunas consideraciones hasta judiciales, uno tiene que entregar dinero a cambio de una agilización, le llaman entre comillas, los funcionarios públicos. Y esto ocurre en Paraguay y también ocurre en otros países de la región. Con mucha variación entre países y también entre distintas organizaciones. Consultamos si habían tenido que pagar una coima en su trabajo a los paraguayos y nos dijeron, en un 5% de los que tienen trabajo nos dijeron que sí, pero más del 10% de los que habían tratado con los juzgados en el último año nos dijeron que tuvieron que pagar una coima. Entonces vemos variaciones, no que tuvieron que pagar una coima, sino que se les solicitó una coima. Ese dato probablemente le sirve a los parlamentarios en este momento que están analizando, realizaron un juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y están planteando una reforma judicial. Por último, ¿cuál es el propósito de exponer estos resultados que tiene la organización? Bueno, nosotros tenemos múltiples audiencias. La POP es un proyecto académico que busca recoger información de alta calidad sobre el estado de la opinión en las Américas. Y entonces, como tal, nuestras audiencias pasan desde los académicos que utilizan nuestras bases de datos para sus disertaciones, sus libros, sus artículos científicos, los periodistas, los ciudadanos en general, nosotros hicimos una presentación pública esta mañana abierta a la prensa, pero también al público en general. Pero también y fundamentalmente, diría yo, aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones, los que hacen políticas públicas, los gobiernos, los organismos de la comunidad donante que trabajan en conjunto con el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las bases de datos de la POP están libres para el acceso de quien las quiera usar, los reportes están disponibles en nuestra página web. Uno de los objetivos centrales del proyecto es recoger información y hacerla disponible. Entonces, en ese sentido, tenemos audiencias amplias y es nuestro deseo realmente que se haga uso de nuestra información. De hecho que sí. Y tienen apertura, por ejemplo, de la clase política, intentaron conversar con algunos actores dentro del esquema de poder. ¿Tiene receptividad lo que realizan ustedes? Sí, sí, desde luego. La POP tiene una estrategia mixta de difusión en los distintos países que combinan presentaciones públicas, presentaciones en medios, pero también reuniones privadas donde presentamos la información que tiene que ver más con sectores específicos. A los ministros de ciertos ramos se les muestra la evaluación de esos ministerios, la evaluación de los servicios públicos y demás, justamente en el entendido de que servimos como de canal de comunicación entre los ciudadanos y los gobernantes. Ahora, por último, en mediciones anteriores y de otras organizaciones, se hacía como una categorización de instituciones públicas más corruptas. ¿Ustedes tienen algo parecido? No, lo que tenemos... Otra vez, nosotros no medimos la corrupción de las instituciones, sino las experiencias de discriminación... Y lo que tenemos es esto, lo que hablábamos hace un minuto, de que en ciertos ámbitos parecen más permeables a la corrupción que otros, pero no preguntamos, por ejemplo, qué tan corrupta es tal o cual institución, sino simplemente experiencias de victimización por corrupción en ese ámbito. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que todo lo que ustedes pudieron recoger sirva de provecho para poder realizar políticas públicas, que es el propósito, según acaban de señalar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias.